Hello mi gente linda, un nuevo video más por el canal Hoy vamos a hacer la primera video de reacción de este canal Espero que les guste mucho, yo lo traer de corazón Suscríbete a este canal por favor, activa la campanita de notificaciones Te invito a ver mis videos también que son de humor y sé que te gustarán Ahora sí, corre el video Acaba de salir la serpiente que está en Dragon Ball Acaba de salir hermano, super de picón No me lo creo Salió Ami Rodríguez Y salieron los dos implicados en lo que fue la broma de Violet Gay No te lo pierdas, sigue bien Que hasta el final del video hermano Un tripeo total esta Julio, estás viendo Julio Si te gustó mucho este video, compártelo, dale like Déjame acá abajo que parte del video te gustó más Si eres Yolito Corazón, respóndeme en los comentarios O escríbeme en los comentarios Cuál fue tu parte favorita de Yolotrol de corazón La fracción de Yolo hermano Y suscríbete a este canal Te lo agradecería mucho Bueno mi gente, sin más nada que agregar a este video Chao Nos vemos, hasta la próxima hermano